Música Dentro de la variedad de barberías que tiene la ciudad de San Juan de Pasco se destaca Elegance, Andis y Barber un nuevo concepto en tendencias modernas que busca satisfacer las necesidades en los caballeros y de verse bien se trae La barbería ha ido creciendo paso a paso pero la barbería viene de hace muchos años atrás donde ahora ha habido una reencarnación donde el hombre actual quiere verse siempre vanidoso Han habido nuevos cortes, nuevos peinados, lo que es el sombreado, los tribales, el realismo es lo que se ha venido dando a base de lo que es la barbería Es que el concepto de la barbería de antaño se renueva con los estilos que aquí se ofrecen cortes inspirados en la cultura norteamericana El corte de cabello del hombre en cuanto al peinado, la delineación de la barba Entonces la barba lo que hace es hacer que el hombre se vea un poco más masculino, si me entiendes Entonces un hombre con una barba bien arreglada, bien alineada, entonces se ve supremamente atractivo y eso es lo que queremos para cada uno de los caballeros de Pasco Y es que estos tres jóvenes barberos tienen toda una trayectoria en el oficio Dicen que su interés principal es ofrecer un servicio de calidad Por eso se han especializado en mejorar la imagen masculina Entonces acá los barberos que estamos tenemos mucha experiencia profesional Llevamos más de 10 años de experiencia Le garantizamos el servicio total de que va a ser enfocado Nos vamos a enfocar en el servicio como tal Y le vamos a dar la garantía de que en realidad va a ser un buen servicio Y así tal cual como nosotros le ofrecemos y le explicamos que servicio le vamos a prestar Así tal cual va a ser el servicio ¡Gracias!